¡Hola mundo! ¡Aplaudimos al mismo tiempo! ¡Somos hermanos! ¡Gemelos! Así ahora somos gemelos, ¿verdad? ¡Hala, casi! ¡Somos gemelos! Bueno, como muchos pudieron darse cuenta hemos estado un poco alejados Ausentes de aquí Es que miren, el canal principal está a punto de llegar a 10 millones y estamos tratando de darlo todo Ajá, publicando un video al mes pero dándolo todo Aunque ustedes miren o piensen que lo estamos dando todo lo estamos dando todo Y cállense Hemos regresado oficialmente a internet, van a este canal Prometemos dar lo mejor de nosotros nuestra mejor energía positivos para que todos podamos estar felices Hasta comprar una bebida energética y todo para que ¡Nos mentimos! Ajá, para que vean mi compromiso Hoy no tenemos muchas ideas No, es que estamos iniciando Estamos como perdidos Ajá, como siempre hemos estado pero... Ahora peor Entonces... Solo estamos aquí en YouTube Y pues vamos a ver qué Vamos a ver Vamos a ver qué hay en YouTube porque la verdad es que hemos estado hasta... Sí, no hemos estado de nada Ajá, no sé qué hemos estado haciendo realmente Ah, bueno Nos enfermamos de gravedad Sí, ajá Nos enfermamos de gravedad Y todos los días así como en cama O si no, todos así en chamarraditos Ajá, vida de influencer, chicos Ajá, qué miniatura Mira, 21 millones solo porque salen dos chavas ahí No, es que no solo eran chavas Sino que hay un toro El peligro, ajá El peligro El toro Lo que más atrae a... Chica sexy Lo que más atrae a los hombres Mujeres en paños menores Y peligro Juntaron las dos cosas 21 millones de visitas No sé qué está pasando ahí pero necesito entrar Ajá, este video se llama... Cuando los animales... Eh... No, no sabemos Ajá, hasta ahí llega nuestro nivel de inglés Cuando los animales se vuelven locos y son captados en cámara Ajá, dije o no dije captados en cámara Bueno, ahora ya lo sabemos Mi inglés está fluyendo Antes de que pasen los extremos, de verdad les voy a contar mi historia de un animal loco Fuimos a jugar fútbol a un campo de aquí de la ciudad Y entonces nos estábamos pasando la pelota Y de la nada un perro saltó de la terraza de su casa O sea, de un segundo nivel ¡Pah! Saltó Y todo loco Y ¡Pam! Me mordió la nalga ¿Qué? Me mordió la nalga Yo no me acuerdo de eso Sí O sea, por la pelota Se emocionó y se tiró del segundo nivel Y te mordió la nalga Y me mordió la nalga ¿Ese era un perro zombie o qué Dios? Sí, y solo dijeron Tranquilo, se está vacunado Y no sé cómo mi mamá dijo Ok Coraciones... Coraciones latinoamericanas Me pusieron una cebolla aquí Y ya Nada de vacunas contra la rabia Contra... Esa es mi historia Qué bueno Entonces va el... El elefantín ¡Ay, la mamá! ¡Ay, shit! Yo pensé que los elefantes no eran agresivos Sí, yo creí que eran tiernos Las películas de Disney se ven muy amigables Estaba pensando llevar a mi bebé así a conocer un elefante Y que lo tocara y todo Pero mirá, están locos Ah, bueno, eso sí se sabe Pero me da risa como la gana Como si fuera un preso Venite, mierda Venite ¿Qué me andas viendo, mierda? ¿Crees que soy una atracción o qué carajos? Obvio, como no está furioso ahora Si está encarcelado Sí, bueno, eso sí Pero si estuviera libre también estaría igual Y la cara... ¡A la madre! Ay, no Pero andaba furioso Estaba a punto Una milésima de morderlo Una milésima de comerle la pata Desinfló todo Uy Pobre león Yo ya estoy haciendo sonidos de señora y todo Ay, no Qué barbaridad A la madre Y de repente que se le sale, dice De la jaula A la madre Los dos se salieron Ay, no puede ser Qué horror No, eso sí me da tristeza Porque Pobrecitos, o sea Los que son entrenados Uno dice Guau, qué inteligentes Pero no Fueron maltratados Y todo Para poder hacer esas cosas Yo prefiero ir a ver a un circo Donde hay un payaso Y más o menos gracioso Ahí con tantos unos chistacos Ahí Ajá Que ver animales En un circo Se me pone triste Yo prefiero No ir a los circos La verdad ¿Qué es eso? Un bisonte No, yo no me acercaría A esas cosas Ajá Me dice que La pregunta ¿Qué hacían ahí? ¿Qué hacían ahí? Me daban un animalote Ahí Que simboliza peligro Y siguen ahí Mira Un zorro rabioso A pesar de todo Mira a la señora Con bastante calma Mira, mira Qué chistoso Llegar a tu casa Y decir Tuve una pelea Con un zorro Pelea de zorras Pelea Me tenía rabia Esa maldita zorra Bueno, definitivamente No le caes bien a nadie Uy Eso está Eso está loco ¿Pero cómo paraste ahí? ¿Y cómo están tan tranquilos todos? Es que ahí O estás tranquilo Para que no Fatee tu miedo O ya Ya valiste, ¿verdad? O no sé Mira ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? ¡A la boca! Ahora está como la... ¿Ese golpe fue real o no? Parece como esos sonidos Descargados de YouTube Mira El bar es el lugar Donde podíamos relajarnos Después de un día de trabajo Pues ya no más Porque Buya Horseman llegó Él solo quería un trago ¿Saben? Está en depresión Pues sí Bueno, ahí No sé qué tapas ¿Qué podían salir mal ahí? Uy No, mejor dicho ¿Cómo podían esperar Que saliera todo bien? Cuando había fuego ahí Creo que querían asar Al mismo puerquito En frente de los demás En frente de sus papás Y sí Se lo querían tragar ahí En frente de ellos Que así quería que todo saliera bien Un cerdo persiguiendo a otro cerdo Pero qué Ay no, eso sí Pero qué estupidez se está haciendo Ay No, ese tipo Se lo hubiera comido Mejor Ya estaba harto De comer pollo todos los días Quería algo diferente Quería carne Uy, imagínate Ay no Haber ido al baño Haberte sentado en casa Haber hecho del dos Y que de repente Empieces a buscar el papel No hay mala suerte De repente hay una serpiente Yo para un video De los hoteles Me quedé en uno Y había un hoyo así Hoteles con una estrella Ajá Había un hoyo igualito a este ¿Qué tal que hubiera salido Una serpiente así? Qué miedo ¿Que te hubiera hecho viral? Sí Imagínate Quizás este gato Estaba probándome Un magrito Con su panza Imagínate haber tenido Un día súper podido En tu trabajo Y que todavía Un animal Te esté ahí Buscando play Ahí es como para ya En serio En ponerte a pensar ¿Será que alguien me brujió? Mira Bueno, ahí sí se lo merecía El gato se lo dijo Ven Déjate De que te vas Déjate De pendejadas A la madre ¿Cómo apareció ahí? A nivel ¿Sabes? Él así como ¿Qué hago en un techo? Pensó que eso Le era un pedido normal Resultó ser el comienzo De una película De terror ¿Qué es eso? Uy, hijo de su madre Qué miedo Qué miedo Fear drove the ball crazy People said it was running From the vehicle Taking it to the slaughterhouse Uy No, eso es una historia triste ¿Y ese perro? El perro vestido de rosado El perro más gay No podía ver El perro más gay Y precisamente hoy Me tenía que vestir de rosado Y así cree que va a causar miedo Precisamente hoy Que los tengo que defender Me visten de rosado ¿Puedo hacer algo bien, Raid? Qué buen video Esto va a ser bien Y debe ser súper doloroso Sí, en lugar de Ayudarle ¿Qué es eso? Esto sí me sorprendió ¿Qué fue eso? ¿Una ballena? No, no fue Es que todo es impactante Aquí va a haber Desde que empiezan a salir Todos los animales Es como esas cosas que Todos los peces Que te empiezan a dar señales Pero no captas nada De lo que está pasando No, jodas Ay, ese sí lo vi A mí fue cuando Vi por primera vez A un canguro mamado Y dije, guau ¿Qué chicas? Todo ahí es surrealista Te veían perros Siguestrados Así como Ven, cabrón O no falta tu perro No, jodas Es que ese canguro Da miedo No sé por qué O sea, es muy como extraño Mi pensamiento Pero siento que Una buena marca De Calvin Klein Le debería de Poner calzoncillos A los canguros Y vender los calzoncillos Así ¿Vale, verdad? ¿Ese canguro Con un calzoncillo De Calvin Klein? Se miraría chingón Mira esto Esto está horrible Esto no es la pieza Decorativa de alguien Fue una lluvia De telarañas Encontradas en Bali No Ay, no Es que me imagino Ir caminando por ahí No podría No, este video Está loquísimo 16 minutos Impactados De pura Locura animal Bueno, espero Que les haya gustado Este video Ahora sí regresamos Prometemos estar más activos Y pues Nada Espero les haya gustado Este video Suscríbanse Denle like Síganos en Instagram ¿Qué no podemos hacer? Estamos a punto de llegar A un millón de suscriptores Y nos desaparecemos Ajá Los youtubers más imbéciles Sí, ahora sí Atentos Vamos a estar por aquí seguido Los vamos a estar jodeando seguidos Chao Adiós A un millón de suscriptores A un millón de suscriptores